Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el LackRiser de la Super Nintendo y estamos en Bloodpool. Habiendo salvado a la gente, bueno, salvado bastante poco, se volvieron locos y ahora se están matando. Están irajundos, enojados con la vida. Y bueno, tengo que buscar una broma que los calma, no me acuerdo, eso me lo dan creo que más adelante. Bueno, aquí me voy, hay espacio todavía, pero esta gente como que molesto no crecen. Así que me toca pirarme. ¿Era aquí o era acá? ¿El volcán? Hay, para ver, voy a guardar aquí, no quiero oler un loco. Si vencen los monstruos, podrán empezar a vivir en esta zona. ¿Está listo? ¿Estaremos listos? Puede que sí. Vamos a darle, tenga cuidado. Vamos a darle cañita. Creo que hay de ese nivel. Pero yo no le pare mucha pelota, acepto. Bueno, esperemos que la cosa funcione. Las estrellitas se las dan con... Con las banderitas que tengo ahí, bueno, los pergaminos. Pedrero, quítese. Ese bambú tiene pinta de violento. Bambú, bambú, bambú tri, bambusal, asesino. Bueno, ¿cómo pasó ahí? ¿El bambú me reviole la vida? Ok, ¿me lanzo contra el gordo o paso? Esas son las mismas opciones. Estamos en las montañas. Estas palomitas me llevan, son amiguitas de los dioses. Sin cagarme la cabeza. Estas no. Estos no, estos cuervos no. Pedrolín, muérete. Oye, oye, esa cosa me deja. Esa cosa me deja. Oye, no me dejes, hermano. No me hagas eso. No, brome. Ok. Debería haber seguido por ahí. No, brome. Carroza de los dioses. Oye, brome, me estás matando. En este paso prefiero quedarme quieto. Oye, me llevas hasta el final. Así de pro. Uh, qué rico. Vámonos, cariño. Ok, estas cosas no se matan. Uy, me van a meter por la costilla. Lo vi. Se viene. Uy, se vino. Oye, pero ya va, por favor. Bueno, pero son bombas de paso. Venme a llegar, por favor. Qué horrible ansia. Casi muero. No, sin él casi. Me van a meter un peñonazo. Dime que hay vida aquí. Las ganas. Ok, la piedra va a seguir. Y ella no va a parar. Mano cero. Ok. Está el mano sin aquí. Piedrolin acá. Me están lanzando peñones hasta en las cejas. Oye, pero este es piedra. Yo no tengo mucha vida. Y no quiero que me maten. Un momento. Una cosa es querer ir atrás al poder. Ay, quiero que no me dé y me da. Ok, córrele duro y ya está. Ya vale, te metí nuestro peñonazo. Acepta. Ya lo dije. Escalando en la montaña de la muerte. No, pero. Oye, no, por favor. Ah, ya vi que es de dónde sale la... El juego. ¿Qué pasa si me muero aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué tan abajo puedo llegar? Hasta ahí. Ok, hay que tener cuidado con esto. Oye. Antes lo digo, antes me pega. Ok, hay algo de este lado. Ok, quiero llevarme unos puntos en serio. Mierda. Dispara. ¿Va a disparar? ¿No va a disparar? Ok. Yo me voy. En ese caso, yo me voy. Gordito, quítate. Ok, puerta número uno. ¿Vos de una? No. Hay un bichejo ahí esperándome. Para lanzarme su... Pégame, viejo. Quiero que me mates. Para ver si me dejan aquí. Porque ya no tengo mucho tiempo y... Vamos a aprovechar esa vida. ¿Dónde me dejas? Ah, aquí. Donde yo quería. Ok. Full vida. Hasta que... El nación del viento atacó. Me voy. Viene, pero... Que me lanzo un pulado y caigo un poco de piedrero. Inca de tipo. Ok, aquí está... Ventis Kaman. Ventis Kaman. Amigo, tú no vas a dejar de joder, ¿cierto? Quiero ir aquí. Oye, ¿qué carajo me pegó? Ok, no sé qué carajo agarré, pero me suicidé por él. Ah, es como una explosión de... Como el crucifijo de Caterpani. Ay, coño. ¿Por qué me pegas? Ok, ¿qué hay aquí? Una manzanita. Jugosita. Ok, creo que tengo que seguir para adelante porque... Ah, pero... Para adelante, hijo. No para abajo. Porque aquí está Pedrón. Oye, pero... Me quiero pegar. Y me estrello. No sé, es que siento que el agua como que me está empujando. Espada de fuego. ¡Fuego! ¡Ay, Dios mío, qué rico! Tengo rayos láser. Vámonos. ¿Vos? Con rayos láser. Ah, porque atrás como una... La serpiente marina. ¿No hay nadie? Coño, pero... Sin matarme, por... No entiendo la indirecta. ¿Sí? Ok, me estoy a comer esta mierda sin que me metan en la boca. Amigo, ¿dónde estás? Oye, caballero. Se puede... Oye, este va a ser uno de esos voces... Ladillosos de no sé qué. Quieto. Solo está aquí para joder. Pues sí. Está solo aquí para joderme la paciencia. Mi hermano, por favor. De pana. Un pasito para adelante. Un pasito para atrás. ¿Vení? ¿Qué le di? Coño. Tiene ataque... Arrango. A ver, me acuerdo que qué peleco esta vaina. Si no se queda quieta. ¡Hale otro! ¡Hale otro! ¡Dale la piñata! Hola, qué lugar más incómodo para pelear. No sé, murió. Victoria. Le damos aquí una estatuilla bañándose un rato. Y nos piramos al nuevo terreno, que no vi el nombre. O no me lo dijeron, no sé. La zona volcánica se llama Aithos. Y está lleno de piedras. Increíble. Entren, caballeros. Hálame. Aithos se ha vuelto finalmente habitable por los humanos. Trabajemos por el bien de los humanos, como siempre. Y empiezan a hablar. ¿Qué quieren? Me cuentan, viejo. Santo Padre, de esta tierra de Aithos hay un altiplano lleno de páramos y peñascos. Por favor, destruya las formaciones rocosas con su relámpago para que la gente pueda construir casas. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!